Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados con lo que pasa a últimos momentos. Zelensky dice que Rusia alardea con destruir el planeta entero con sus armas nucleares. Zelensky insta a Qatar a aumentar su producción de gas natural para contrarrestar la amenaza de Rusia de utilizar la energía como un arma. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Estaremos pendientes de todo lo que comenten. Cube recorta duración de toque de queda anunciado más temprano. El alcalde de Cube había anunciado más temprano un anuncio que iba a imponer un nuevo toque de queda desde las 8 de la noche del sábado hasta las 7 de la mañana del lunes 28 de marzo. Sin embargo, cambió de opinión. Nueva información del mando militar. El toque de queda en Cube y en la región no estará en vigor mañana. Biden promete más ayuda a Ucrania en encuentro con ministros ucranianos. Los secretarios Blinken y Austin prometieron continuar con su apoyo para cumplir las necesidades humanitarias de seguridad y económicas mientras la invasión a gran escala del presidente Putin entra en su segundo mes, indicó el Departamento de Estado en una nota oficial. Asimismo, Biden y sus asesores conversaron sobre futuros esfuerzos para ayudar a Ucrania a defender su territorio durante el encuentro con los ministros de Exteriores y de Defensa ucranianos, aseguró la Casa Blanca en otro comunicado. Putin extiende estatus de soldados que participan en la invasión a Ucrania. El presidente ruso firmó una ley que extiende el estatus de veteranos del conflicto a los que participan en lo que él llama operación militar especial en Ucrania. La ley equipará a los soldados que combaten en Ucrania a los veteranos de Afganistán, entre otros. La medida otorga al personal militar que participa en un operativo especial, derecho a pagos mensuales y beneficios fiscales, viajes gratuitos a entrenes, atención médica fuera de turno, además de beneficios para el pago de servicios públicos y otras medidas de protección social. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden también compartir a través de las redes sociales. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...donde aseguran que está finalizada esta primera fase de lo que ellos denominan la operación militar y que se van a centrar en el Donbass y en otras ciudades. Sobre el terreno viene a confirmar lo que estamos viendo los últimos días. Las tropas rusas no han podido llegar a Kiev. Ucrania está retomando posiciones en esa zona norte de la capital y se han centrado más en los ataques en el este y en el sur para crear ese corredor que les lleve directamente al Mar Negro. En esa fase Mariupol va a ser clave. Es la ciudad más bombardeada, martirizada, está destrozada. Las últimas informaciones apuntan a que el ejército ruso está ya en el centro de esa ciudad. De cumplirse la hoja de ruta que insinúa ese comunicado estaríamos ante una nueva fase en esta guerra que pasaría por ampliar territorios en el Donbass, dejar partido este país más allá del Donbass. Pero se descartaría un escenario de guerra total como en el que estamos viviendo desde hace más de un mes. ¿Cómo está la situación, Alexander, hasta el momento? Lo que nosotros manejamos, la información que nosotros tenemos es que la guerra ya se está transformando en una guerra de desgaste, ¿no? En donde me parece que tanto Ucrania como Rusia están perdiendo. Sí, la guerra se cambió, la guerra se convirtió en una guerra prolongada. Eso demuestra que Rusia fracasó con su plan de la guerra aralámbaga. Entonces ahora entramos a segunda fase y Rusia también cambia su estrategia. Por lo menos cerca de la capital están empujados atrás. Entonces ahora mismo no hay amenaza directa para la capital. Algún grupo militar de Rusia están rodeados en parte norte, en las afueras de la capital. Entonces aquí por lo menos la situación es tranquila. O sea, se dieron cuenta que con Kiev al menos no pudieron encontrar una resistencia mayor de la que ellos esperaban encontrar y ahora irían por el este. Pero la información que nosotros manejamos también desde acá, Alexander, y vos decime si es así o si tenés otro tipo de datos para aportar. ¿Es cierto que Putin evalúa un plan de acá hasta el 9 de mayo y que en mayo la guerra podría llegar a su fin? ¿Qué información tenés vos al respecto? Al menos el diario La Estampa ayer habló de eso. Si nos llega también esa información que quieren terminar la guerra hasta el 9 de mayo, hasta el día de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. No sé, eso puede ser verdad. Porque Rusia es un país autocrático, propagandista y ese día es un símbolo para Rusia mismo, ese día de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Pero prácticamente yo tengo dudas que eso de verdad es posible. Ahora mismo Rusia se concentra su atención en la parte oriental, en Donbass. Entonces su segundo plan es controlar por lo menos algo aquí en Ucrania, por lo menos la región de Donbass, donde tienen un grupo militar más fuerte que en otras zonas. Entonces por ahora yo veo que Rusia fracasó en controlar la capital, fracasó en controlar el puerto de Odessa en la costa del Mar Negro. Entonces por ahora su única posibilidad es combatir en el parte oriental de Ucrania, más cerca de su frontera en la zona de Donbass. Donde la guerra dura desde 2014, ahí tienen las posiciones más buenas que en otros lugares. Alexander, ¿ahí hay menos resistencia o hay más ciudadanos prorrusos de Ucrania? ¿Por eso considera Putin que es más fácil para ellos poder anexar esta zona como hicieron por ejemplo con Crimea en el 2014? Las tropas rusas están en Donbass desde 2014, en la mitad, en esas zonas de repúblicas autoproclamadas. Entonces ahí tienen las posiciones militares más buenas. Ahora mismo muchas ciudades en Donbass están completamente destruidos y también las ciudades que fueran bajo control ucraniano. Por eso Rusia tiene más éxito operativo en el pacto oriental en Donbass. Y por eso de forma estratégica es para ellos, también de forma geográfica es más fácil controlar aquella zona porque es más territorialmente menos que la zona central o la costa del Mar Negro. Por eso operativamente creo que van a intentar a combatir en Donbass. Ahí también la ciudad de Mariupol está situada más cerca de Donbass y la península de Crimea, un puente de las tropas rusas también, pues eso puede ser la segunda fase de esa guerra. Alexander, ya que nombrás a Mariupol, digo, se sabe, la información que nosotros manejamos desde acá, desde Argentina, es que la gente que todavía queda en la ciudad devastada prácticamente por la invasión rusa, no tiene luz, no tiene energía eléctrica, no tiene gas, no hay agua, no quedan víveres, está muy complicado de estar ahí. ¿Cómo es la situación en la capital de Ucrania donde estás vos? Con respecto a esto que yo te menciono, ¿no? La situación en la capital es la contraria de lo que está en Mariupol. Aquí la gente sigue con todo. ¿Sigue con su vida? ¿Como si nada pasara? Sí, vale, por lo menos todo está cerrado, tenemos toque de queda, hay barricadas, hay puestos de control. Entonces aquí la ciudad es una fortaleza en la capital, pero por lo menos seguimos con comunidades, con electricidad, con agua, con productos, etc. Aquí en la capital no hay ninguna crisis humanitaria. En Mariupol es todo lo contrario. ¿Y toque de queda hasta el lunes, no? ¿Toke de queda hasta el lunes tienen ustedes? Hasta el lunes, sí. Desde hoy, desde la tarde, hasta el lunes. Alexander, y a raíz de este cambio estratégico de las tropas rusas, ¿hay menos ataques? ¿Están recibiendo, por ejemplo, ustedes ahí en Kiev, ¿hay menos alertas o alarmas sonando en los últimos días o en el último día? Eso, sí, es una pregunta muy buena porque de verdad hay sirenas, pero por lo menos no hay ataques aéreos en los últimos dos o tres días. Después de ese ataque al centro comercial, no había un ataque serio, duro a la capital. Entonces eso demuestra que de verdad las tropas rusas efectivamente están empujadas atrás. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.